Hasta el este del país, ya está Noelia Duarte para comentarnos acerca de esta técnica utilizada por motochorros, un vacho roto. Ese fue el elemento utilizado para asaltar. Atacaron a una mamá con su hija en Ciudad del Este. Estas son las imágenes del circuito cerrado. Miren, allí incluso se le llega a caer el objeto a este hombre. Y bueno, ya está Noelia para comentarnos cuál fue el modus operandi entonces de este delincuente que bajó, utilizó un vaso roto para atacar a esta madre y su hija. Allí volvemos a mirar las imágenes del circuito cerrado, ya cuando se alejan los dos motochorros, el conductor de la motocicleta y el que perpetró propiamente el hecho punible de robo. Noelia, contanos, ¿utilizaron entonces un vaso roto como mecanismo para atacar a la mamá y su hija? Sí, esto ocurrió bien temprano hoy, María Teresa, en el barrio San Roque de Ciudad del Este, cuando la señora con su hija se dirigían a la parada de colectivos para poder ir hasta el microcentro, a su lugar de trabajo. Estos dos hombres se cruzan con ellas, basan la acompañante, que de acuerdo a la denuncia tenía un vaso roto en la mano y es con eso que intimida a las dos mujeres para que entreguen sus pertenencias. La mochila que arrebató este hombre que estaba como acompañante, de acuerdo a lo que denunciaron las víctimas, contenían ropas, que era el uniforme de trabajo de la mujer mayor, y también documentos personales de ella y su hija. Por lo que mencionaron en la comisaría, aparentemente estaban bajo efectos después de la ingesta en exceso de alcohol, porque tenía un fuerte tufo, según lo que mencionó la víctima en la comisaría. Además, se puede ver en este circuito de cámaras de seguridad del vecindario, que el hombre que descendió el vehículo tiene dificultades para caminar y están haciendo la búsqueda en la zona. Hay un ciudadano con esas características entre los barrios Fátima y San Roque, según lo que indicaron los agentes de la comisaría donde las mujeres realizaron su denuncia. Si bien el perjuicio, entre comillas, es mínimo, tendiendo a que les llevó ropa y sus documentos, el susto que pasaron con la anción de estos hombres es lo que no se les va a borrar fácilmente. También se ve que el que descendió y les amenazó con el pedazo de vidrio actuó a cara descubierta, y el que quedó conduciendo a la motocicleta tiene la viscera levantada, por lo que de alguna manera podría también ayudar para identificar a estos dos hombres. Es lo que nos dijo el comisario Bernardo Melgarejo, quien fue el interviniente en el caso. Se encontraba esperando un hijo con su hija. Dirigida a su trabajo a las 06.45 horas, dos personas a bordo de una motocicleta se acercó hasta la misma. Dice el que estaba como acompañante, descendió con un vaso de plástico en la mano y le solicitó para que le entregara su pertenencia. Le entregó una mochila en cuyo interés contendía prendas varias, prendas vestir varias y sucede la identidad. Posteriormente los supuestos autores abordaron nuevamente su biciclo y se retiraron del lugar. Vaso de plástico, comisario, ni siquiera era de vidrio con el que le podía amenazar. Vaso de plástico se nota que estaban ingiriendo de vía alcohólica, según refiere la víctima que tenía olor estílico en su puesto autor. Dinero, celular, no le llevaron. No, solo prendas de vestir varias de sus hijas, que llevaban a la lavandería y también una celula en día de las mías. Gracias.